Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy te estás cumpliendo, ay, que Dios te regale vida Quiero regalarte el corazón que sabes que lo tengo Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy te estás cumpliendo, ay, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy te traigo mi cariño, ese es mi reto obligando Hoy te traigo mi cariño, ay, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy te estás cumpliendo, ay, que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy te bendiga y que cumplas muchos años Hoy te traigo mi cariño, ay, que Dios te bendiga y que oysters Que Dios te bendiga y que con tus amores vengan su sufrimiento alto. Que Dios te bendiga y que con tus amores vengan su sufrimiento alto. Que Dios te regale vida, que Dios te bendita, y que acuerdas con tus sueños, hoy te traigo mi cariño, este es mi nuevo regalo.